Todo investigador en humanidades y ciencias sociales está obligado a realizar un estado de la cuestión sobre la materia que ha de tratar. Tiene la obligación de saber qué y cómo se ha escrito sobre su tema de estudio. Por tal motivo, debe documentarse. Asimismo, en el caso de historiadores, expertos en arte y en literatura, el uso de fondos documentales conservados en museos, bibliotecas y archivos privados o públicos es una labor fundamental e insoslayable en su quehacer académico. Muestra cómo ha de emprenderse la busca de nuevas fuentes que nos ayuden a progresar en el conocimiento. Como acertadamente indicara Humberto Eco en su conocidísimo ensayo Cómo se escribe una tesis, el objeto del trabajo es un libro o un artículo y los instrumentos para realizarlo, otros libros y otros artículos. Las fuentes primarias son las que forman el corpus de lo que otros han escrito y para eso debe hacerse uso de las bibliotecas. La biblioteca ya no es un simple depósito donde se guardan libros que se consultan o se toman en préstamo, como tampoco podemos considerar a los bibliotecarios simples administradores de dichos depósitos. Una biblioteca y un bibliotecario son mucho más. Son centros de documentación y los bibliotecarios son expertos en la gestión de la información que ayudan al investigador y le proveen de lo necesario para su trabajo, localizando las fuentes que precisa allá donde se encuentren. Los bibliotecarios actúan como intermediarios proveyendo ayuda para obtener información que les son confiadas. Las fuentes que se obtienen en bibliotecas y centros de documentación son siempre fuentes secundarias, lo que han escrito otros sobre el tema de nuestro interés. Asimismo hemos de tener en cuenta que la biblioteca ya no es un lugar físico y que la mayor parte de ellas disponen de herramientas virtuales que permiten acceder a sus catálogos y servicios a través de internet. En los últimos años ha crecido el interés y la importancia de estas herramientas y como señalaba recientemente Sir John Elliot, cada vez es más raro el investigador que se desplaza físicamente a una biblioteca para consultar sólo sus fondos, empleándola como plataforma para acceder a bases de datos y repositorios de revistas y libros de pago que quedan fuera de su alcance. Asimismo cada vez son más numerosas las bibliotecas en abierto donde se obtiene información de bases de datos y repositorios de forma completamente gratuita. Es el caso de la Biblioteca Virtual Cervantes, Europeana, Gálica, etc. Pero además de las fuentes secundarias, importantes para documentar la investigación, esta no puede realizarse y no será un verdadero trabajo académico si no emplea fuentes primarias. Estas son esenciales para realizar una investigación original en historia, literatura, arte y humanidades en general. En este caso es necesario acudir a los archivos, a las secciones de manuscritos y a las colecciones públicas y privadas de documentos originales. Los archivos contienen la información en bruto, es material de primera mano, sin elaborar y al que el investigador accede no hallando siempre lo que desea, dado que el tiempo, el azar y las diversas reglamentaciones de países y regiones deciden que se guarda o conserva y que no. Hoy en día los archivos han sufrido también cambios tan importantes como los de las bibliotecas. Existen ambiciosos planes de digitalización como el emblemático pares del gobierno español y no siempre será preciso desplazarse a un archivo para consultar documentos inéditos, pues crece el número de los que ponen sus fondos a disposición del público a través de internet.